Vamos a Naiguahtá, una de sus pintorescas tierras y poblaciones, no antes, sin ver el hermoso candil de luna guaireña que tenemos a orillas del mar Caribe. Están los parranderos de Naiguahtá. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Están los parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Venga y con ese color y todas las estrellas, viva la parranda y viva Venezuela. Con el tricolor y todas las estrellas, viva la parranda y viva Venezuela. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Con el tricolor alzó mi bandera, viva la guaireña, viva Venezuela. Con el tricolor alzó mi bandera, que viva la guaireña, viva Venezuela. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito será que lleva a esa mujer. Salgan parranderos y vengan a ver, qué bonito cara que lleva esa mujer. Brincando, 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 brincando. ¡Gracias!